Odio mi trabajo Maldita cosa ¡Vamos! 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 ¡Hay que sacarte de aquí! Es Chucky, está aquí Tengo que ir por mi mamá ¡Ahí! 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 ¡Ven aquí! ¡Te quiero en el piso! ¡Quédate aquí allí! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Nos! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces ya? ¡Suéltalo! ¡Quién está aquí! ¡Los asesinará! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Dos! ¡Un! ¡Alguien! ¡Dienes! ¡Cuidado, querido de mollo! Mike, ¿qué es lo que sucede? ¡No tengo que decirte nada, Kyle! ¡Él es mi hijo! ¡¿Entiendes?! ¡Hola, Bodry! ¡Andy, vámonos! ¡Cuidado, muévanse! Por favor, tienes que creerme, mamá. Sí, claro que es necesario. Ya que estamos en riesgo. Debes creerme. Quiere asesinarme. ¡No, no, no! ¡Muévanse! ¡Con permiso! Oye, oye, tranquilo. Todo estará bien. Solo debo aplicar presión, ¿sí? ¡Alguien llame a un doctor! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Quieres mamar! ¿Qué pasa? ¡No, rayos! Mamá, ¿dónde vas? Bodry, conectando. Hola, me llamo Henry. Hola, me llamo Henry. Henry, me llamo Henry. Y me complace decir, bienvenidos a su tienda Z-Pack. Con mucho gusto. Les presento a su nuevo y más leal amigo. Es más que solo entretenimiento. No es un hombre que nunca los decepcionará jamás. Amados, 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 amados. Es nuestro... Hemos creado algo en verdad especial. Cada niño es importante para nosotros. Y cada niño merece... Un compañero. Un amigo. Que nunca te decepcionará. Nunca te decepcionará. Ya es tarde. Llegó la hora de jugar. ¡Jugar! ¡Jugar! No te levantes, ¿de acuerdo? Cierre de emergencia. Activado. ¡Jugos! Hola, Andy. No podrás oírme a mí ahora. ¿Ves? Todo se cambia aquí, pero yo no. ¡Por aquí! ¡Jugos! ¡Corre! ¡Jugos! 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 ¿Dónde está Andy? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Salgan ahora. ¡Ajá! ¿Estás bien? Voy con ella. ¿También yo? Sí. ¡Vamos! ¡Dense! ¡Dense prisa! ¡De acuerdo!